La pasión La pasión sureña Y los amos del ritmo Y estas son las melodías De Delio Santa Cruz Con cariño Con todo el cariño Que tengo en mi corazón Sujuro de traiciones Mentira y falsidad Todo el sentimiento Y las ganas de llorar Por esas actitudes De mucha falsidad Yo si sufrí Porque supe amar Sin imaginar Y cuando iba a llorar Yo si sentí Dolor de corazón Y hasta perdí El aliento por vivir Yo no entiendo por qué Cuando tú quieres No te quieren Y cuando te quieren Tú no quieres Música Esa vuelte así Suavecito Suavecito Despacito Con todo el cariño Que tengo en mi corazón Sujuro de traiciones Mentira y falsidad Todo el sentimiento Y las ganas de llorar Por esas actitudes De mucha falsidad Yo si sufrí Porque supe amar Sin imaginar Y cuando iba a llorar Yo si sentí Dolor de corazón Y hasta perdí El aliento por vivir Música Y siente la diferencia Con Big Sale Y producciones Internacional Yo si sufrí Porque supe amar Sin imaginar Y cuando iba a llorar Yo si sentí Dolor de corazón Y hasta perdí El aliento por vivir Música Para todos los corazones Enamorados Decepcionados Quien no sufrió Quien no lloró Alguna vez por amor Música Vamos a tomar una cerveza Para olvidar Para olvidar las penas Música Siempre contigo Rosy La pasión sureña Música Porque nacimos para triunfar Música Y alegrar corazones Música 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 Música